Hello Bitches, mi nombre es Roberto y bienvenidos al último episodio de Outlast o eso espero, que mierdas Fue eso Eh, ok, ya no tengo Vuelta Vamos a seguir Puta Que mierda es esto, me voy a cambiar de batería sin querer The fuck, que es esto No, parece como la luna, no se por qué Signo Illuminati Ok Mierda Ok, de qué tamaño es esta mierda de compañero, ok Oh, archivo confidencial Ya saben, les pongo tres segundos para que, para que lean Documentos Tres segundos, esperen que lo abra Ok, nada muy relevante Solo el prometido moderno Y creo que más bien había también una nota, entonces También tres segundos Ok, todo es culpa de Mark Horst Según esto Oh, una pierna Me encanta que lo pongan en la mano y continúan Supongo que tengo que entrar por aquí Ok, siento que me va a salir algo de un pronto a otro Esos cadáveres, no creo que se muevan Lo que ha Ok, no entiendo por qué mierdas un manicomio tiene esto en la parte de abajo Supongo que tengo que entrar por aquí Ok, ok Ok, no sé, oí algo extraño Como un viento sospechoso Ok, creo que aquí no hay nada, ¿verdad? Sí, aquí no hay nada Tengo, no sé, siento que me va a salir algo de un pronto a otro Y llevo como una semana sin jugar Algo me dice que mejor me meto aquí Puta A ver Esta vara Esta cosa suena muy extraño En serio Mierda Mierda Ok, de todo el juego en estos momentos La música es la que está peor Vamos a leer la nota Y ya saben, tres segundos Ok ¿Quién está en deuda con el Dr. Nolkeng? Ah, bueno, sí, cierto Ya me acordé El Dr. Nalguitas Ya me acordé El Dr. Nalguitas Debe ser ese Es el único doctor que me acuerdo En serio Eso está muy fuerte O soy un marica O no sé ¿Derecha? No, 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 no Ni puta madre Ok, esto no se ve Como un pancillo muy ¿Qué mierda es eso? Algo me dice que por aquí no es Algo me dice que por aquí no es ¿Qué mierda suena? No sé qué mierda Corra, corre, corre Como si no hubiera mañana Puta Ok, lo está persiguiendo No sé qué mierda No hay nada O sí No creo que sí hay algo No sé ni para dónde tengo que ir Entonces Fio, Fio era por ahí Yo estoy corriendo como estúpido Fio, no hay que volverse ¡Ah! ¡Hue puta! Basta de vidas ¿Y ahora? ¿Quién es ese? Ese es Wild Rider Wild Rider es amigo mío Es aliado Mató al gordito Que me estuvo jodiendo Todo el rato Graba Graba Como si no hubiera mañana ¿Qué the fuck? Es que eso me Ese gordo Me asustó ¿Qué the fuck? Bueno, ya no hay más gordo No sé si sea una ventaja O una desventaja Me devuelvo No me devuelvo Pero primero le damos la nota No sé si devolverme Mierda Bueno, tres segundos Ya les he dicho mucho Ok No sé si devolverme O seguir por donde venía Creo que voy a seguir por donde venía No creo que tenga mucho caso De volverme Entonces Aquí voy Contra mi voluntad En serio Esa alarma Suena muy fea No quiero entrar por aquí Me encantó que el padre Martin Me dijo que O sea que lleva A llegar a mi salida O sea que la salida estaba muy cerca Cuando realmente me mintió Esto suena muy fuerte Mierda Ok Por aquí no ves Puta Esta alarma suena muy muy fuerte En serio Ok Entonces supongo que Tengo que devolverme O puta Alce Ok La salida está tan fuerte Yo estando en este juego Guerrería eso Y rompería esa puta ventana A golpes No creo que se pueda romper Telepáticamente Por ahí no ves Hola ¿Qué mierda suena? ¿Dónde? Ok Sé que no estoy loco Algo sonó y dijo Over here Que me iba a tratar de explicar Ok Eso no estaba abierto antes Hola Ok Eso no puede ser bueno Ya lo sé ¿Qué mierdas? No tengo No tengo Esa suerte Soy el único que queda Por Billy Por Billy ¿Y quién es este? ¿Y quién es Billy? Ya había oído ese nombre No sé Se ocupa de mí Me quito Ok Más de los ojos Y lo mejor que crees Que soy Su padre Es lo que está No leí Mierda Su maldita dislexia No El signo de trash Nanopeligro Ya tenemos que hacer Ok Supongo que luego va a leer eso ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Por Dios! Primero investigación De forma seleccionada Perdón si no Si leo Es que me interesa La historia Ok Claro 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 Pero usted me va a sacar de aquí No creo que sea muy peligroso En una silla de ruedas A menos que sea una silla de ruedas Con armas Ahí sí sería muy peligroso Fue una locura Un error Pensaba que podíamos controlar Lo usar Un poco Ya Creo que se le duele el cuello Ok Sabía que nos descubrías todos Pero no fue el resto Asesinar a Billy Pero ¿Quién es Billy? Supongo que Wild Rider es Billy No sé ¿Qué hice? Ok Ok Tengo que matarlo Claro Claro Pero No Busca a Billy En el auditorio principal Ok Ok Claro Señor Si es que no me viola Antes de eso ¿Verdad? Que creo que va a ser Me va a fumar Antes de que yo Logre Matarlo Realmente no sé Cómo matar A un espectro negro Y el padre Martin No está aquí Para ayudarme más Siento que algo va a pasar Porque las puertas Están cerradas Entonces algo tiene que pasar Y estas alarmas Están muy fuertes En serio Volvemos aquí Hola ¿Y ahí? ¿Y entonces? Maldito viejo decrépito Que no tiene sentido Ok Esa es la salida Y no creo que me quieran Dejar salir tan fácil Entonces tengo que Buscar algún lugar Ok Él abrió y cerró Y supongo que Tendremos que devolvernos No veo otra Alternativa Que es abierto Eso no está abierto Claro Esto me causa Cada vez menos confianza Ver tantas máquinas Tantas cosas Y tanto silencio Literalmente No suena nada No creo que eso Puede ser bueno No, ya había dicho Que los baños No los iba a volver No iban a volver A entrar a los baños Más alarmas Y por acá Por acá Por acá ¿Ya había estado acá? No, aquí no había estado Se parece mucho A la habitación Que había antes Pero en la anterior Había una pizarra Aquí está abierto Ah, que no funciona ¡Uh! ¿Qué mierda es eso? ¡Uh! ¡Mierda! ¡Salte! ¡Salte! ¡Corra, corre! ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Ves tú? ¡Pero, entre! Ahora que hace No sé para dónde ir Por aquí no entro Sí, por aquí entro Perfecto Me está siguiendo ¡Uh! ¡Qué mierda! Me está pegando Vamos, vamos, vamos Camine, no voy a para atrás Si no ves, no está Si no ves, no está No sé si para ahí Otro camino para atrás Pero voy por el primer camino Que yo vea ¡Uh! ¡Ah! Los pantalones no atraviesan Paredes de vidrio No son vidrio No son vidrio, son metal Ok No creo que tengan que ir a ninguna ascensor Ni nada así Eso es un archivo confidencial Sí, claro, confidencial Ya saben, tres segundos Y yo creo que ya ni siquiera debería decirle esto Dioses y monstruos Y bueno, seguimos Nada, tampoco nada muy importante Por aquí no puedo entrar Y supongo que me toca abrir puertas Siento que me va a salir otro gordo Así de la manera tan extraña Cuando Cuando llegue ¿Dónde está la salida? ¿What the fuck? Esto es como la La bolita Edcock De Edcock ¿Cómo se llama ese parque de Disney? Bueno, el parque de Disney Todos me entendieron Edcock Ed 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 No sé cómo se pronunció Bueno No me acuerdo el nombre de hecho Ok, bueno Vamos a leer la nota Que creo que es una nota A ver, tenemos dos notas Entonces vamos a leer las dos Y bueno Ok, Billy es el centro de todo Y bueno, vamos a leer Billy Hope Ok Entonces Billy es el centro de todo Suponemos que este es Billy Miren lo que guapo Puede tragar bastante Si es que me entienden Ok, eso está roto Esto tiene mucha sangre Eso está roto Eso está roto Y no sé qué tengo que hacer Supongo que sería por acá Bueno, esperen ¿The fuck? No quiero ir ahí Entonces voy a seguir por acá Mierda Entonces siento que algo va a salir O gritando o algo así Y eso me va a asustar bastante Ok, otra nota Otras notas Esta parte está llena de notas La mitad de la parte está llena de notas Bueno Ok Entonces estos son los primeros de Billy O sea, Billy fue creado Por los que trabajan aquí Por el manicomio Aunque no sé Qué tiene que ver un manicomio Con tantas cosas aquí Pero Yolo Supongo que esa es la palabra Que buscamos No sé para dónde tengo que ir Vamos a seguir caminando Se encontrará una entrada Yo no sé por qué Ok Acabó de un fantasma No, era una mancha llena Ok, mira una válvula Ok Do not turn the valve Corta el suministro eléctrico Del generador lavatorio del subterráneo Ok Estamos matando a Billy poco a poco O sea, Billy es creado Científicamente Al parecer No sé por qué siento que Estoy yendo para el camino Donde no debería estar yendo Supongo que está atrás mío Porque no me he asustado Entonces Para dónde tendré que ir Voy a volverme Porque Supongo que solo a un lado Me puedo volver Mierda Ahora, 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 ahora ¿Qué tengo que hacer? Hola, Billy Qué guapo, Billy Ok, aquí había otra entrada No la había visto Qué imbécil Ok, subamos Supongo que está atrás mío No me quiero detener Para la música Supongo que está atrás mío No me quiero detener Ningún segundo Supongo que es por aquí Pase Está flaquito Ok Ahora, ahora, ahora Como si no hubiera mañana Uy, bien Eh, no No sé ni siquiera Para dónde tengo que ir Pero yo solo camino Hacia donde vea Las escaleras Porque Estoy casi seguro Que el cabrón Está atrás mío Y no, no tengo No tengo casi ninguna duda De eso En estos momentos Estamos citando Matarlos Siento que si me detengo Me va a matar de un golpe O algo así Entonces no quiero detener Para nada En estos momentos Yo por lo menos Caminaría más rápido Este cabrón no corre Subo escaleras como puta No es por aquí No, si es por aquí Tiene que ser Eh, salto Agárrese Saque la cámara Eh, por ahí Por ahí no es Ok, por acá Por acá Por acá Por acá Esa música no me gusta Para nada No quiero ir por atrás No me salga ningún screamer Por favor Señor screamer Y abra, abra, abra Puta Abra, abra, abra Abra, abra No me entre Gracias Me voy a quedar un poquito aquí Abra, abra, abra Abra Matitas escaleras Está atrás mío Ya lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Ok, aquí está Aquí está Pane Arranque eso Me encanta como le faltan los dedos En serio Me encantó esta cosa Desactiva el sistema de seguridad De la cápsula de Billy La cápsula de Billy Supongo que es la La pelotita de golf De Epcot 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 Sí Epcot Vamos por aquí Epcot Sí Lo cierto es que ando como Con retraso mental Pero Epcot Se llama el parque Disney Ok Este pasillo No me gusta de nada Y ahora está todo silencioso Billy Entienda que no soy yo El que lo quiere matar Si no todo el mundo No es nada personal Salte The fuck Hola Billy ¿Tengo que hacer algo o no? Me sorprende como no murió esa caída Pero si sobrevivió Sin desangrarse Creo que podría Podría sobrevivir una caída Sin mayor problema Corra Eres el maldito Escritor inmortal Esa música No sé por qué pasó Pero yo no vi nada Entonces no me asusta mucho Ok, aquí está la pelotita de Epcot Vamos Salte ¿Cuál es la válvula de Billy? Esta la va No Esta la va El documento Voy a leer el documento Porque yo no Va así como para cortar El interés del capítulo Tres segundos Y bueno Tres segundos Y paso a la siguiente página El sistema de seguridad Causará la muerte Inmediata del pasión Ok Entonces creo que eso Lo tenía que agarrar Antes de cualquier otra cosa Es por aquí Ahí está Ok, mano Aunque me falta un dedo No entiendo eso mucho Oh Ese es Billy Supongo Muere Billy Muere maldito Billy ¿Qué mierda es? Usted no está muriendo Eh Usted no es Billy Entonces Mierda Ese no Eh ¿The fuck? Eh Levante Levántese Creo que este documento Tenía que agarrarlo mucho Antes de De empezarlo Pero yo lo Vamos Ese es Billy Pero Billy Usted no está muerto Hijo de puta Suélteme No, no me suente Mentira Bájeme tranquilamente Bájeme tranquilamente ¿The fuck? ¿Qué está haciendo? Entrando dentro de mí ¿The fuck? ¿The fuck? Levántese Puto Ya lo matamos Me encantan esas imágenes Ahí todas Hippies Drogas Hippies En la pantalla Agarren la cámara Agarren la maldita cámara Creo que ya lo matamos Me encanta que le bata un dedo Y que no nos sale algo eso No sé Me encanta eso Y me encanta que no saliera desangrado Nuevo objetivo Sal Sal de Sal de cocina Sal, sol Ok, vamos a leer la nota Porque si no No tiene gracia el juego Muerte de Hope Billy Hope Ok Entonces No sé si murió Escapó ¿Qué mierda? Yo creo que entró dentro de mí Pero no estoy seguro No sé si siquiera Yo No, me estoy moviendo Yo no estoy tocando nada Ok, ahora sí Creo que tengo que tocarlo No sé si tengo que tocarlo Se mueve solo Porque yo no Yo no quería venir para acá Pero se vino para acá Se está haciendo para adelante Ok Ok, ahora sí soy yo La animación me trajo para acá Supongo que es para acá Yo venía ahí Entonces no le dio mucho sentido Pero Levántese Puto Hemos llegado hasta acá Muy difícil Claro, es que ese Ese maldito Billy Lo subió como hasta el techo Y lo tiró El hijo de puta Vamos, camine Camine El paso de Michael Jackson Vamos Haga el paso del zombie No puedo ni saltar Ni siquiera puedo correr Entonces no va a spamear El botón de correr ¿Y la cámara? Ok, aquí la tengo Fiesta Fiesta No, se ve más bonito Sin cámara Porque la cámara Tiene el lente roto Entonces Vayámonos sin cámara Vamos Pues yo venía de aquí No le veo sentido a esto Vamos, arrastrese Lo que me encanta Es que si sale Igual tiene que agarrar el carro Y está hecho mierda Entonces no le veo Como que mucho sentido Y no va a salir a donde estaba el carro Entonces El punto es que lo logró Salga Vamos por el padre Martin What the fuck Ese es el maldito What the fuck Ok, estoy algo confundido ¿Por qué el señor en silla de ruedas El profesor? No me acuerdo ni como se llama el de X-Men Godfine Te has convertido en el arfitrón Oh Ok, entonces Billy entró en mi cuerpo Para violarme Ok ¿Por qué todo el mundo dispara? Ah, Billy se salió de mi cuerpo No entiendo ¿Por qué todo el mundo está disparando? ¿Por qué todo se ve negro? Bueno, supongo que estoy muerto Y por eso no veo nada Ok Punish Creo que no terminé Uff Terminé Outlast Y bueno, pinches Creo que ya sería el final del video Recordarles que voy a estar jugando Daylight Y estar jugando el El DLC De Outlast Que me dijeron que está mucho peor que el juego O sea, que da más susto Tendré que comprobarlo por mi cuenta Espero que les haya gustado Muchas gracias por ver la serie Creo que es la primera serie que termino Mi nombre es Roberto No vemos en el próximo video Adiós ¡Pero! Maldito Stephen Hawkins